En el año 1925, el concurso propulsado por el ex gobernador Ramón Cárcano, tuvo una amplia convocatoria a nivel nacional. Los ganadores del proyecto fueron los arquitectos José Hortal y Salvador Godoy. La construcción estuvo a cargo del ingeniero Santiago Allende Poce y de Fernando Vanelli, e hijos entre 1927 y 1936. Este monumental edificio ocupa la manzana completa. Posee tres plantas más un subsuelo, desarrollado como un bloque compacto exterior y en forma de T, en el interior alrededor de los patios. El ingreso principal está marcado por la escalera central y dos rampas destacadas por el granito gris y coronado por un frontis en cuyo bajo relieve se representó a la justicia, el derecho y la ley. El estilo neoclásico del edificio se manifiesta en sus elementos decorativos y en las proporciones monumentales del mismo. En el interior del ingreso principal se encuentra el Salón de los Pasos Perdidos, donde se encuentra la urna funeraria que contiene los restos del doctor Dalmacio Vélez Arciel, primer jurista argentino, autor del Código Civil, nacido en la provincia de Córdoba.